Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en Pokémon Showdown y bueno, en esta ocasión estamos en el video de prueba para este Mega Banette Mega Banette de verdad es un Pokémon que puede resultar bastante bueno e interesante, al menos en esta generación de momento, obviamente no creo que el Pokémon va a durar bastante tiempo en Overjuice ya que a pesar de que puede llegar a ser decente como casi cualquier Pokémon dentro de Overjuice es simplemente en casos muy particulares, pero bueno, vamos a ver igualmente que tal está porque de verdad a este Pokémon se le puede sacar un potencial y créanme que bastante grande vamos a ver, por ejemplo, para comenzar traemos aquí a este Banette Mega lo traemos en una variante con el tema de Shadow Claw para pegar por Stab el tema de Lanzamugre, Goonshock para pegarle super eficaz a un montonal de hadas que hay hoy en día también Fuego Fatuo y Destiny Bound para obviamente quemar prioritariamente y también tratar de cargarnos algo en dado caso de que veamos que este Pokémon ya no suele ser realmente interesante luego también traigo por acá a Keldeo, Choice Specs, pega bastante fuerte, es bastante rápido es una bestia para matar, también traemos por aquí a este B-Sharp con el Darkinium este B-Sharp me viene bastante bien para complementar por completo las debilidades que podría tener este Banette que serían a Fantasma y también a Siniestro si no me equivoco luego traemos aquí a este Latios, Choice Scarf, Despejar y Truco una combinación bastante buena también por acá traemos a este Landorus T defensivo y para finalizar traemos a Hitran defensivo especial es un equipo bastante decente así que vamos a ver que tal nos va el día de hoy esperando que bastante bien de verdad espero que les guste montarle este video que le puedan dar bastante apoyo para traer el día de mañana la prueba para este Mega Camerub ok, bien, al parecer voy a tener que reconectarme ok, a ver, ahora cerramos esto de verdad voy a tener que lo voy a poner ok, ahí está, cerramos esto Overuse ahí está ok, bien, ahora sí esperando que todo esté bien ¿qué pasa? ¿qué diablos está pasando? no me hagas esto, por favor por favor por favor no ahorita por favor ahí está, creo que ahí está creo que ahí está, así que bien vamos a ver ok a ver Team Building es este equipo este equipo lo iba a utilizar yo mañana para probar a este Mega Camerub ok, bien al menos sabemos todo lo que trae todo cosa que siempre está bastante guapa, ¿no? creo que la opción más normal para comenzar para él sería Cresselia o sería este sí cualquiera de las dos opciones que tiene para comenzar creo que al menos la más indicada para mí sería comenzar con este Hitran Cresselia ok Mofa Mofa no le puedo meter básicamente porque el Mofa lo va a evitar como se le dé la gana entonces Mofa no es para nada una opción decente vamos a tirar de Tóxico porque ya sé que trae la Hierba Blanca sé perfectamente lo que trae por ende sé perfectamente lo que no debería hacerle es una ventaja bastante buena que tengo acá, ¿eh? vamos a ver ahora aquí lo más normal de pensar es que vaya a querer cambiar y el cambio más adecuado que tiene podría ser ya sea a este Araquanic creo que de hecho su cambio más adecuado tiene que ser sí o sí a ese Araquanic así que yo me voy a anticipar y voy a cambiar aquí a este a Banette vamos a ver este equipo este equipo lo tengo así que así que sé exactamente qué es lo que vas a traer a qué es lo que vas a cambiar sé bueno, no sé a lo que vas a cambiar pero sé exactamente qué es lo que trae cada Poke que traes por ende eso a mí me viene bastante bien a ver cambiamos ahora este Banette ahí sabe yo sabía ya de antemano que traía esta Hierba ok estamos en un problema gordo 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 ¿por qué? porque a este no tengo básicamente nada que hacerle Trick Room es algo muy bueno para él de hecho me mata de uno solo porque si me mata de uno solo ¿sabes qué? vamos con Destiny Bound y nos solucionamos de cualquier problema ¿sabes? es creo que lo que yo haría a ver Banette Mega en contra de este Cameroot Mega Wall Breaker lo más seguro ahí está sí porque yo nada más tengo 88 puntos en vida así que me mata por ende para mí la mejor elección aquí sin ninguna duda va a ser tirar de la Mega Evolución y irnos los dos porque al final del día no tengo absolutamente nada para cargarme a este a este Camero que buena que buena pero ahora si me mata igual aplique el Destiny Bound por ende mientras está activado mi Destiny Bound voy bien y tengo una pequeña ventaja de que él va a tener que cambiar obligatoriamente así que ahí vamos bastante bien ¿saben? ok trampas rocas de vuelta le metemos un Shadow Claw bastante rico ahora meto Destiny Bound en dado caso de que me quiera atacar igual aquí mi punto principal va a ser cargármelo ya me metió a las trampas rocas así que eso ya de por sí es un punto bastante malillo pero eso de cierto modo nos da igual porque ahora somos más rápidos que él lo único malo de todo esto es que no me lo voy a alcanzar a cargar pero como todavía tengo el Destiny Bound activado ok aquí ya no pero al menos ya no tiene prácticamente nada de vida sé que es más lento que yo vamos a tirar de Tierra Viva va a cambiar para meter aquí a Arakwani ok Arakwani ataque de tipo agua nada más tiene lo malo es que no tengo tampoco nada que cambiar en contra de un Arakwani porque de verdad mete demasiado fuerte de verdad mete demasiado fuerte es Choice Band no hay mucho que hacerle si es complicado este Arakwani que este equipo es bastante decente vamos a ver de antemano yo sé que no lo voy a matar pero estaba buscando al menos quemarlo saben que es la única opción medianamente buena que podría hacer yo acá B-Sharp B-Sharp y creo que la mejor elección que yo tengo aquí sería Crystal Z y directamente atacarle es lo mejor que puedo hacerle y es con lo que creo que más daño le voy a poder quitar o de hecho con lo único que voy a poder tratar de cargármelo aquí va a cambiar a este Mayarna Mayarna el cual recordemos que también trae el tema del vamos a cambiar aquí a este Hitran ok Hitran es el cambio Trick Room eso también es bastante opio a ver Crystal Z eléctrico no me debería matar por ende Lava Plum es la jugada más decente que tengo si o si ok lo quemamos que está bien saben ahora vamos a cambiar aquí para meter ¿cuánto quita? 6% no muere en el siguiente vamos a cambiar aquí al Andorrus si cambiamos aquí al Andorrus nos comemos el poder oculto eléctrico que no me toca ahí está ahora cambio de vuelta a Hitran esperando el rayo hielo tratar de aguantarlo obviamente y aunque sea lo podemos aguantar al menos y ahora muere su Mayarna que me viene bastante bien lo malo de todo esto es esta araña que mierda le puedo hacer yo a este fucking Araquanic nada así que aquí lo mejor para mi lo siento pero no tengo nada más que hacer que sacrificarte ok 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 que meto yo en contra de este Araquanic tal vez si me busteo no sé si me alcance a matar a este Bishop a ver vamos a checarlo rápido Bishop Whartens en contra de Araquanic Liquidation no con el Choice Band me acaba me acaba me acaba me acaba me acaba así que no es una opción para mi Latios lo malo de todo esto ¿cuánto tienes de vida? ok Latios aquí es la mejor elección que tengo por no decir la única elección medianamente decente Latios y tratar de meter el ok bueno sacrifico a Camero ya sacrifico a Camero que es un problema bastante grande que tenía ay crecer eso el trick run del demonio ok ok a ver volu 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 vamos a tirar del cabeza de hierro ok ok aquí vas a meter con es que necesito quitarle vida a esta araña de alguna u otra forma si o si porque si no este Araquanic va a ser mi mayor problema creo que aquí el Pokémon que menos me interesa conservar en definitiva tiene que ser este Landorus porque al final del día Landorus está bien pero ya no se para absolutamente nada de hecho en contra de lo que tiene Landorus está prácticamente muerto a ver ahora a menos 1,5 ya la cosa cambia no es que es 2,5,2 entonces si de verdad no tengo nada que hacerle no tengo nada que hacerle con mi B-Sharp ok tengo un pequeño plan que podría funcionar así que vamos a ver es que necesito estar con toda la vida si no esto no va a funcionar ok sé que ahora va a tener que cambiar y su cambio creo que va a ser a este ok 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 cabeza de hierro es mi mejor elección aquí perfecto buena 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 buen daño un gran gran daño gran gran daño vamos bastante bien fue un daño muy muy guapo fue un daño guapísimo de verdad Cofagrigus Cofagrigus que variante tienes Fogofatu si tienes Fogofatu también tiene Trick Room ok lo mejor que puedo hacer va a ser tirar del desarme perfecto 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 bien ahí está ah Dios este equipo es pesado es complicado es es buenísimo es un gran 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 equipo eh ok ahora la opción aquí en definitiva es desarme desarme soy más rápido que él no me lo alcanza a cargar eso lo tengo perfectamente claro pero él tampoco me alcanza a cargar ya sin la cinta elegida ahora ya no pega tanto por ese lado y en este instante de otro desarme da igual ya aquí básicamente desarme fuese desarme o fuese también ¿cómo se llama? fuese desarme o fuese este Sucker Punch estaba seguro aunque para hacerles claro me vino bastante bien que fuese desana porque igual recuerden que tenía descanso y con el descanso ahí la podríamos haber pasado de verdad bastante pero bastante mal este equipo es un equipazo es un equipo bastante complicado el equipo ¿dónde lo conseguí? no me acuerdo no me acuerdo ok vamos a ver Chava Chavaco do pau Chavaco do pau ok me imagino que es brasileiro vamos a ver ¿cuál sería la opción más sólida para comenzar? siendo objetivos este Landorus Landorus Coco Intimidación que me viene bastante bien Tramparrocas sí a ver igual podría cambiar él pero no vamos con lo más sólido que de momento serían las tramparrocas poder oculto fuck 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 que buen daño que buen buen daño es un gran daño es un grandioso daño fuck ? fuck no que el deo que el deo esperando el y de vuelta ok 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 va buscando un momento nuestro rival ok Ah, podría ser B-Sharp una elección espléndida para mí Esperando el despejar Pero él puede saber que yo lo estoy esperando Así que ahí ya es un punto que se puede discutir Pero sí, creo que B-Sharp es mi mejor elección Vamos a ver que aquí va a meter a este Ok, miren Lo que yo voy a hacer aquí va a ser sacrificar a este Landorus Porque al final del día, Landorus para mí ya no tiene absolutamente nada que hacer Así que, ¿qué mejor? Ok, pues no Es más rápido que yo Buena, 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 buena A ver ¿Rock Blast me matará? Está intimidado Así que en esa parte no creo que me pueda matar con nada Por ende, creo que Banette podría ser mi opción más sólida Porque creo que no me puede matar con absolutamente nada De primero, pues Ok No Ah, fuck Aquí Ah Miren No me puede atacar acá Ok Mientras yo vaya conservando vida Esto para mí está bastante bueno Ahora aquí tenemos una opción interesante Podría tirar del Destiny Bound Pero no Vamos a tirar del Shadow Claw Me la estoy jugando bastante a que Ahí está, perfecto Bien, al menos me llevo a este A este Latios de por medio Cosa que me viene bastante bien Ok A ti lo que te voy a hacer Sí o sí Me vas a querer meter las trampas rocas Te quemo ¿Sabes? Te quemo Y ahora Nos vamos ¡Oh! ¡Ay! Te estuviste a nada Estuviste a nada Lo malo es que si lo utilizo aquí Puede fallar Pero al final del día Es mi mejor elección Pero siempre y cuando lo tenga activado Aplica, ¿no? Creo que sí Así que ¿Saben? Aplica, ¿no? ¿No aplica? ¡Claro que aplica! ¡Claro que aplica, señores! Ahí está Esto es bastante bueno para nosotros Esto es muy, muy bueno para nosotros Aquí Mi cambio es al Latios Sí, Latios Latios, Latios, Latios Sí, 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 sí Sí, 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 sí Y ahora vamos a tirar Del Cometa Draco ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Bien! No tienes absolutamente nada que hacer con este Pokémon Hitran Creo Ok Volteo cambio Es un Es Es a Salvest ¿Saben? Es a Salvest Lo malo de todo esto No, ¿saben qué? Lava Plum Es mi mejor elección Pero se va a tirar del susto Ok, yo sé, yo sé Pero ¿Qué más puedo hacer? ¿Me va a matar tal vez? Sí ¿Pero qué más podía yo hacer? Nada Al final del día Esto era lo mejor que podía tirar Ahora Aquí a quien debo de meter Creo que debería ser a este Queldeo Porque igual si se protegía Es algo que de verdad Yo no quería para nada Ahora Vamos a tirar del Secret Sword Esperando que quiera cambiar Y creo que su cambio va a ser A este Lo malo es que no le quitamos Prácticamente nada Vamos a cambiar este Bishop Ok Desarme No me puedes quitar el objeto Ahora Lo mejor para mí aquí es Cristal Z Creo que Cristal Z Es la mejor elección Para mí acá Cerca Cerca, cerca, cerca Ahora Vamos con Cabeza de Hierro Sí Ok Bien, bien, bien Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena Esto para mí es bastante Buena Esto es bastante OP A ver Lo malo de todo esto Es que esta cosa Con cuánta velocidad va Si es la variante A Solves En definitiva No lleva velocidad Pero si es la otra Ahí está Perfecto Perfecto ¿Cuánta vida vas a tener Te usas? Ok Vamos a tirar aquí ¿Soy más rápido que él? ¿O no? No estoy seguro Pero al final del día Para mí la mejor opción Es Cabeza de Hierro Básicamente porque Cabeza de Hierro Aquí es lo que más Seguridad me daba En dado caso De que hubiera sustituto Lo cual Sí que me habría costado Por completo la partida Vamos ahora A tirar de 5 cargas A muerte De uno solo Va a caer Cosa que viene fantástica Ahora Esta cosa Sí que me jode bastante Creo que lo mejor Que tengo yo Sería hacerlo Hacerlo Choice Scarf Es que El trick aquí Sería fantástico Ok ¿Cuánto le quito? Cometa Draco Ahí está Bien Perfecto Gracias a que nos quitó El trick Le pudimos pegar Bastante fuerte Con lo cual Le pudimos meter demasiado Al final del día Sin ninguna duda Creo que en esta partida Este Megabanet Se la marcó De una forma Espléndida Más no poder Hizo Hizo cosas increíbles De verdad La marcó muy bien Estuvo muy bien Este Pokémon Al menos en este combate Cosa que me da Una alegría gigantesca Así que sí Vamos de hecho Bastante bien ahorita Me está gustando Me está gustando bastante Está funcionando Bastante bien Esta Esta maravilla Sí Hizo un trabajo Bastante bueno Al final nadie puede Negar eso Que ha hecho Movimientos y cosas Fantásticas Pepsi Ok Bien Pepsi ¿Con quién empezamos tirando? Creo que para comenzar La mejor opción Para tirar Podría ser este Podríamos tirar Directamente De Keldeo O también Podríamos tirar Directamente De Banette Creo que Banette Es una gran elección Sí Creo que Banette Es una gran elección ¿Por qué no? A ver Podría ser Banette Buscando quemadura Gratuita Lo que se deje Estaría bastante bien Vamos a ver Que él va a comenzar Con Keldeo Keldeo Choice Scarf Aquí lo más normal De pensar Es que va a venir Con A ver Keldeo Choice Scarf Hidrobomba Keldeo Choice Scarf En contra De este Banette Mega No me puede matar Con nada 8-8 No me puede matar Con nada Y como tal vez Él piense Que yo podría Cambiar a este Latios Podríamos tratar De aprovechar eso Y meter Un Shadow Cloud Gratuito Creo que Podría estar bien Podría ser La mejor elección Que tengo Ya luego Cambio En el siguiente Turno Pero Igual Aquí Él se puede Pensar Que yo Cambio O no Cambio Ahí Existe la Posibilidad Ok Ok Es daño Gratuito Que me viene Bastante bien La verdad Así que Mientras saquemos De aquí Un poquito De daño Para más Adelante Es una Ventaja La cual No pienso Desperdiciar Pero para Nada Así que De momento Esto está Bastante bien Ahora El problema Aquí es Bien sencillo Que este Greninja Suponiendo Que es la Variante Choice Specs O O la que sea Me da Un miedo Bastante grande Porque al final Del día Es una Variante A la cual Este Banet No puede Aguantarle Un ataque Y en contra Del cual Creo que Hay mejor Cambio Es aquel Deo Creo Que es aquel Deo Y aún así No me termina De convencer Y de vuelta Ok Buena jugada Buena jugada Muy De hecho Muy muy buena Jugada Ok Ataque Planta Banet Banet Me convence Desarme Uff Uff Eh Rico el daño Rico el daño Fuego Fato Y si nos vamos Creo que Sería la mejor Elección Tango Es un problema Grande Para mi Que el deo Porque no me va A dejar Spamear A gusto Un montonal De ataques Ok No me puedo Atacar Aquí no me puedo Atacar Con absolutamente Nada Por ende Para mi Lo mejor Va a ser Esperar que Cambie Y tirar Del lanzamogre No me puedo Atacar Si me ataca Con cualquier cosa Que venga Y me mata El también Se va Aquí es donde Se empieza A aplicar De una forma Bastante decente El tema Del destiny Bond Es donde Se le puede Sacar un provecho Bueno Al final De todo Y si tiro Del shadow Claw Podría ser Podría ser ¿A quién? Ah Lo malo De todo Esto Si decide Cambiarme Aquí A este Landorus Landorus Si trae Lo que pienso Que trae Que sería Rocky Helmet Ok No trae Rocky Helmet Perfecto Quemar A esta cosa Para mi Es buenísima Quemar Para mi A este Landorus Es un punto Bastante bueno Es una variante Ofensiva Al parecer Ahí está En este momento Al menos Nos vamos Ambos Que me viene Fantástico La verdad Vamos a ver Ahora tenemos Que encontrar Cuál sería Nuestro mejor Nuestro mejor Cambio Para meter aquí Creo que Podría ser Este Creo que Podría ser Que el de O Miren Aquí ya hizo Un trabajo Buenísimo Ya nos llevamos A un Pokémon El cual Muy posible Más adelante Habría sido Muy malo Para mi Y aparte Y también Caso muy importante Aquí creo Que lo mejor Sería tirar De Bishop No No me toca No me toca Ahorita Así que Allí vamos Muy bien ¿Qué tiramos? ¿Knock off? Sí Knock off Miren Lo importante Aquí es Quitarle El Choice Scarf Lo único Malo De todo Es que Estamos en un Punto Muy Muy malo Muy Muy malo De verdad Aquí ¿Aquí quién Podría Aquí quién Podría Meter No estoy Seguro Porque Que el de O Estaría Bien Es que aún Quiero conservar A B-Sharp ¿Saben qué? Bien Es un gran Momento Para mí Es un gran Gran Momento Para mí Vamos a ver Mawile Mawile Aquí una variante Mega Supongamos Bueno Tiene que ser Mega Obviamente En contra De que Leo Choice Specs Hidrobomba Es la opción Más sólida Que tengo Obviamente Si cambia Y me mete Al Pokémon Que creo Que va a querer Cambiar Ahí me jodo Por completo Pero O Secret Sword No Si luego Mete A este Si Creo que Es la opción Más sólida Que tengo Si luego Mete A este A Tango Puedo cambiar Vamos Pepsi Siempre me ha gustado La Coca Mucho más Que la Pepsi Creo que aquí Hay una buena razón Para que sea así ¿No? Vas a regresar A Pepsi Me pregunto Me pregunto Pepsi Y lo raro De todo esto Es que Es un Es un user Me imagino Que buscan Coca Para ponerse De nombre Y ya no le sale Pero es que De hecho ahorita Pueden comprobar Que este Vanette Ha hecho Maravillas De verdad Ya que Consiguiendo Una quemadura Que me vino Fantástica Luego Consiguiendo Una quemadura Más aparte Una kill Bueno al final del día Fue una kill Y una quemadura Aunque para serles franco Aquí para mi Habría sido mejor No sé Que lo cambiase Y que me regalase Cualquier otra kill Pero de verdad Y en definitiva Vanette es un Pokémon El cual Pueden ver que funciona Es bastante molesto Y ahí está Pepsi nunca volvió Por eso les dije Yo mil veces Más fan de De la coca Que la Pepsi Pues bueno De momento Creo que sería todo Funcionó bastante bien La verdad En el otro equipo Me puede que me haya servido Bastante conocer El equipo de mi rival La verdad De hecho Ese equipo es el que Quiero probar Para este Mega Camerup Así que tal vez Lo traiga para este Mega Camerup Pero en fin Eso ya lo veremos luego De verdad Espero que les haya gustado Un montón en este video Que le puedan dar bastante apoyo Que lo puedan compartir Comentar Suscribirse Al canal En dado caso De que no lo estén De momento Aquí me despido Nos vemos pronto Con más combates Ya mañana se va probando A este Mega Camerup Pueden ver que funcionó De maravilla Vanette acá De verdad Increíble En fin Nos vemos pronto Con más y más Y adiós amigos De maravilla De maravilla De maravilla De maravilla De maravilla De maravilla De maravilla